¡Sumalo! ¡Mierda! ¡Qué pedo! ¡Muchas pasan los carros y aquí se lo roban! ¡A su puta madre! ¡Se escucha más fuerte! ¡Mierda! Los investigadores de Godown Road fueron a una casa embrujada a hacer una limpia. Cuando realizaron uno de sus rituales con fuego, algo sorprendente sucedió. Vamos a verlo. ¡Señoro! ¡Mierda! ¡Mierda, mira, mira! ¡La fuerza! ¡Así, eh! ¡Impresionando! O sea, todo se concentra en ese lugar. No dejes de seguirnos en nuestra página de Facebook Donde podrás encontrar mucho más del mejor contenido de terror y paranormal Un joven al estar en un terreno baldío Se topó frente a frente con algo escalofriante Este es el documento El guardia de seguridad de un almacén de juguetes graba el momento en el que en la madrugada Algo extraño comienza a suceder y todo lo registra en video Vamos a verlo ¡Gracias! 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 de Binomo, la cual es un app con una interfaz sencilla, métodos de depósitos, seguros y retiros sin comisiones, así como torneos regulares, la puedes descargar desde el link que te dejamos en la descripción en donde podrás tener acceso a mil dólares en tu cuenta demo, te muestro como funciona, solo pones la cantidad que deseas invertir, ya sea que sube o baje, en este caso vamos a ponerle que baje, esperamos que avance. Y cuando termine listo, ya ganamos esta cantidad. Puedes invertir dinero real y ganar lo que inviertes y retirarlo sin ningún costo, descarga esta increíble app desde la descripción que te dejo y obté mil dólares en tu cuenta demo, sin más que agregar continuamos con el video. Nuestro amigo youtuber del canal Cheifbala al ir por su coche por la madrugada registra algo simplemente aterrador, vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Vengo en la, en Ecatepec, son las 4 de la mañana y estamos, eh, bueno voy llegando, voy llegando a 4 de la mañana y me puse a grabar porque escuché, me parece que a la llorona, entonces me voy a ir en pura primera para ver si, si ustedes, si se vuelve a repetir el sonido, se lo alcanzan a escuchar. Vámonos, despacio. Hay que tener mucho cuidado también a estas horas porque son barrios muy peligrosos, estoy en Ecatepec, en la zona de Jalostó. Y son barrios muy, muy peligrosos y, y luego anda la rata. Aparte de que está bien fea la calle. Todas las calles están así, oye, ¿lo escucharon? No sé si alcanzaron a escuchar eso. Mierda, hasta el, se me puso la piel de gallina, eh. Ya estoy a, a un minuto de mi casa, algo así. Y de hecho aquí al fondo, miren en esta calle donde voy a dar la vuelta, allá al fondo, hasta el fondo es donde está el gran canal de desagüe, donde grabé la última vez. Así es que voy a, aquí me tengo que dar vuelta porque de aquel lado no hay paso. Mierda, otra vez se escuchó. Creo que eso sí lo escucharon, porque fue mucho más fuerte que la vez pasada. Creo que vengo manejando y ya me están empezando como a temblar las piernas. Mierda. Voy a ir hacia el, hacia el canal, a ver si, espero no, no toparme con nada. Ay, espero que haya paso, eh, no sé si va a haber paso. Pero voy a ir para allá, a ver qué pasa. Lo malo es que no hay luz con, no hay luz con este, solamente tengo la luz de los faros del carro. Se ven bien culeras las calles, siempre bien oscuras. A pesar de que haya alumbrado público es muy deficiente y se sigue escuchando, eh. Se sigue escuchando pero como que con menos intensidad. No sé si ir hacia allá. Voy a ir, a ver. Allá al fondo es donde les digo que está la avenida Gran Canal, en lo más oscuro que se alcanza a ver. Aquí me tengo que ir más despacio porque no sé que hay. Bueno, más bien, yo soy de por acá pero no sé, este, no trato de nunca pasar en carro. Por eso no sé si hay paso. Que a veces pasan los carros y aquí se los roban y... A su puta madre, se escucha más fuerte, eh. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí están las vías del tren. Me guste el paso. No seas cabrón, que... Allá alcanzo a ver algo, güey, como una persona. Del lado derecho. ¡Ah, mierda! No puedo pasar rápido. Esto está muy culero, eh. ¡Oh, Dios! Es como si esa persona fuera caminando a mi derecha. Espero que no vaya a ser una rata. ¡Ah, puta madre! Quisiera meterle rápido pero... Aquí si le doy rápido, se me va a descontrolar el carro. ¡Oh, Dios! Esa persona no deja de seguirme. Está a mi derecha. No la alcancen a ver. No, no se ve nada. Solamente... Es que... Para grabar con eso te necesitaría... No, no hay para... Nada más traigo los faros del carro. A ver si no se... Poncha esta cosa. No, se me viene acercando. ¡Oh, Dios! Aquí está uno. ¡Puta madre! A la izquierda vieron a un perro. ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Allá a la izquierda vieron, wey. ¡No mames! ¡Oh, pinche susto que me acaba de meter! No sé si se veía la rata. Ya, ya, vamos allá. ¡A la mierda, banda! ¡Aquí! ¡Aquí me quedo yo! A ver si no me vienen siguiendo. ¡Oh, si vienen ahí viendo el retrovisor! Ya, ya se quedaron. ¡Oh, Dios! No sé si alcancen a ver en el retrovisor. Algo venía ahí atrás de mí, eh. Ahorita llegando voy a... Voy a... A revisar el video. Parece que ya no. Bueno, aquí voy a cortar el video... Un joven al darse cuenta que comienzan a suceder eventos extraños en su casa decide grabarlos en video, lo que registra es sumamente aterrador. Vamos a verlo. Un joven al darse cuenta que conienzan a suceder eventos extraños en el video. Un joven al darse cuenta que no seconque el video es el video. Un joven al darse cuenta que conienzan a suceder eventos extraños en el video. ¿Qué es eso? Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima